Oh, si es, si es, si es, si es, si es, es el dinosaurio este de dos cabezas, no, 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 no Chicos, ahí está la reina, dice que guardemos silencio, vean Uy, no, chicos, siento que no voy a poder escapar, no, me atrapó Chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal, el día ha llegado, el nuevo capítulo de Garden of Bambam ya está listo Este es el capítulo número 4, se vienen muchas aventuras, nuevos monstruos, ya estoy desesperado por iniciar Así es que chicos, vamos a ver que tal nos va y que nuevos monstruos nos van a aparecer Chicos, vamos a empezar Ok, podemos ver aquí que están las puertas cerradas y dice lo de siempre Para un padre que busca a su hijo desaparecido, el tiempo es un asunto delicado Haz clic en el reloj para avanzar el tiempo Este es el reino de la Queen Bouncelia Vamos a ver si podemos entrar a él Uy, aplané el botón y he visto chicos que una carreta aquí está como rota Vamos a seguir avanzando el botón Y ahora que pa... ¡Oh! Se han abierto las puertas Chicos, las puertas del reino han sido abiertas Y eso, imagino que solo quiere decir una cosa Vamos a entrar ¿Y este? ¡Slow Selene! Chicos, aquí está Slow Selene Pero se ve todo gris y al parecer está fuera de su caparazón Vamos a continuar Desapareció O se movió o alguien se lo llevó Sigo avanzando chicos y ya no veo nada más Se pone todo oscuro Ok chicos, comenzamos Así es como iniciamos chicos Con el Baby Opila por aquí ¿Lo puedo agarrar? Ah, también tengo mi dron Tenemos nuestro dron también aquí arriba chicos Así es que súper bien Tenemos ya nuestro Mini Opila Y tenemos nuestro dron Es momento De que comience la aventura chicos Y bueno, no se voy bien Coge a tu amigo dice ¿Cómo? Ah, ya lo agarré chicos Ya lo cargué Y ya lo... ¡Oh, está todo temblando! ¡No, no, no, no! ¡No, F en el chat! ¡Ya me comieron! ¿Tan rápido? Chicos, salió un monstruo A ver chicos Alcancé a ver muy poquito al monstruo Pero creo que era Tamataki y Chamataki Salió de esta puerta ¡Oh, sí, 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 sí! ¿Es el dinosaurio este de dos cabezas? ¡No, no, 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 no! ¡No, no! Está muy difícil, está muy difícil ¿Cómo corro? Chicos, vaya manera de comenzar el juego Muy, muy tenso este asunto Ok, ahora lo tengo más lejos Corremos, 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 corremos Mira un poquito para atrás Ok, está lejos chicos Corremos, corremos, corremos Continúa Luki Tú puedes, tú puedes ¡Hola! ¿Cómo está de pesado, eh? ¡Hola! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Se viene dando la vuelta Ok, ya le llevamos una buena ventaja Seguimos, seguimos Ya lo escucho lejos Lo escucho muy lejos Creo que ya no viene chicos ¿Sí viene? Sí, ya no viene ¡Es muy lento! ¡Es muy lento chicos! ¡Es muy lento! Ok, ahí no van a tener mucho problema Me estoy alejando Y ya no lo veo Entonces, vamos a continuar por todo este pasillo ¡Ay chicos! Espero que no me salga aquí que izquierda-derecha Me traigo a mi dron No se me vaya a desaparecer O no me lo vaya a aplastar el tamataki ¿Dónde viene? ¡Hola! Agarró súper velocidad ¿O qué? Si estaba súper lejos ¡Ya lo tengo muy cerca! ¡Veo una puerta! ¡No lo veo a él! Está lejos chicos Creo que vamos a llegar primero a la puerta que él ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vean! Ok, yo tengo aquí la... ¡Ay no! ¿Aquí qué hago? ¡Ay no! ¿Aquí qué hago? ¡Uy! 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 Esto estuvo muy, muy cerca ¿Y ahora? Espero esto tenga checkpoint ¿Aquí piso? ¡Hola amigo! ¡Hola amigo! ¡Ahí nos vemos! ¡Ah! ¡Se quedó atorado! ¡Chicos! ¡Se quedó atorado! ¡No puede! ¡Está muy gigantón! Ok, mira Y aquí este... ¡Está sorprendido chicos! Nuestro polluelo este rosa Llegamos a nueva zona Y estamos a salvo chicos ¡Ahí dejamos al Tamataki atorado! Y nos traemos nuestro juguete para acá Vamos a traernos a nuestro dron para este lado chicos Y ahora Como que tengo que hacer un parkour, eh Por aquí Subo para acá Bueno, es que soy malo para el parkour A ver Subo por aquí Subo para acá ¿Listo? Ok ¡Ah! Tengo que usar a mi pajarraco este Al bebé Ok, tú quédate aquí No te muevas Pero déjame salir amigo No chicos A ver Lo voy a poner de este otro lado Ahí está Lo dejamos pres... ¡No te muevas! Oiga chicos ¿Qué le pasó en el cuello? Lo tiene todo torcido A ver Y yo piso por aquí Y abrimos Ah, pero tengo que presionar acá Con el dron Me parece A ver chicos ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí o no? ¡Sí chicos! Lo hemos logrado Ok Ahora me lo llevo O se cerrará Chicos Lo voy a dejar aquí a mi pajarraco este bebé ¿Por qué no voy a hacer que le hagan daño de este lado? Me voy a meter por aquí Está muy oscuro Aquí hay algo ¿Y esto qué es? ¡No! ¿Qué? ¿Alguien me golpeó? Chicos Creo que alguien nos ha golpeado ¡Me están arrastrando! No puede ser F en el chat ¿Quién nos está arrastrando? Me están arrastrando poco a poco Y todo se pone negro ¿Quién creen que sea chicos? Ok Hemos despertado Hay ahí una manita dando dislike Escucha criminal Todo eso de que eres inconsciente No funcionará conmigo Ahora eres un prisionero Harás lo que se te diga sin hacer preguntas ¿Entendido? Ahora Tu primera tarea es muy simple Te haré preguntas de sí o no Y tú las responderás usando los botones A tu izquierda Y derecha Mirando hacia adelante El botón de la derecha es un sí Y el botón de la izquierda es un no Pregunta Número uno Ah ok Alguien encerró a todos los criminales en el pantalo Del nivel superior ¿Fuiste tú? Ay chicos ¿Qué le digo? ¿Le digo la verdad que sí fui yo? ¿O le digo mentiras? Le voy a decir que no fui yo No amigo Ah Me pregunto ¿Quién hizo eso entonces? Continuando ¿Has estado alguna vez en contacto Con la amenaza que se te muestra En la imagen? Que si he estado en contacto con Jumbo Josh Le digo que sí No puedo echar tantas mentiras chicos A ver chicos Así como estar en contacto con él Creo que no Solo lo he visto Le voy a poner que no Chicos ¿No? Bueno Considerate afortunado Ya que este es un loco Tercera pregunta ¿Has entrado alguna vez en contacto Con la amenaza Mostrada en el tablero? Ok chicos También lo he visto Lo vimos De hecho Con este sí estuvimos en contacto Porque cuando estaba dormido Prácticamente Le apachurré los tentáculos Le voy a poner que sí ¿Tiene sentido? Cuarta pregunta ¿Has entrado alguna vez en contacto Con la amenaza mostrada en el tablero? Chicos Y aquí Es la primera aparición De Jester O Jester En el juego de Garden of Bambam 4 Y le voy a decir que no Porque obviamente no lo he visto Eso pensaba Seguro que vienes de los pisos de arriba Uy no chicos Quinta pregunta ¿Has entrado alguna vez en contacto Con esta amenaza Que sí hemos visto también A Nab Nab Y Nab Nab También lo hemos visto Le digo que sí o que no Es que no sé qué responderle No sé qué quiere que le responda Le voy a decir que no Uy chicos Bueno Será mejor que vigiles más el techo Ese golpea Desde todos los ángulos Sexta pregunta ¿Has entrado alguna vez en contacto? Con la amenaza mostrada en la imagen Y vemos Al Jester Y obviamente que no No Ese sí de plano No Espero que el resto De tus respuestas Hayan sido correctas Muy bien Agarra tus pertenencias De atrás Y sal del cuarto Oh Es el sheriff Chicos Es el sheriff El que nos estaba haciendo Las preguntas Dice que agarre mis cosas Ok Es esto Y que salga del cuarto Ay madre mía Ya se prendió la luz Vean El sheriff El sheriff El sheriff El sheriff Está aquí Y parece que va a ser bueno Venga chicos Vamos a salir de aquí Y hablar con él Que pérdida de tiempo Ni siquiera trabajas aquí Dice Que demonios Haces tan profundo Compañero ¿Sabes qué? Sígueme Podemos hablar Más adentro No es muy seguro Aquí afuera Chicos ¿Ya vieron lo que tiene en la espalda? Ey Tiene una cicatriz gigante en la espalda Cuidado aquí No es muy firme Ay no No se vaya a caer esto amigo Yo voy adelante de ti sheriff Yo voy adelante de ti Si esto se rompe Y fin el chat Vean Aquí viene el sheriff Wow Se ve muy bien Se ve muy bien Ok Continuamos Chicos Hasta me empuja Quiere que vayamos rápido Este es el palacio Bienvenido Al reino Se abren las puertas del reino Chicos Es el reino champiñón Algo así A ver Vamos a entrar Y a ver que he encontrado Miren No depende de mi Decir que hacer contigo compañero Tenemos que hablar con la reina Y cuando lo hagamos Debes mostrar respeto Chicos Allí está la reina Vamos a seguirlo chicos Hablar con la reina Tengo mucho miedo Espero no esté enojado ¿Tiene un bozal? ¿O es un nariz? Ah no chicos Es un nariz Yo dije Está muerto Ey Dice que guardemos silencio Vean Tiene a Jester Y al sheriff Con una tacha en la boca Aquí No podemos hablar chicos Guardaremos un poco de silencio Por respeto Su majestad He terminado de interrogar Al nuevo cautivo ¿Y cómo calificarías Lo fructífero De ese interrogatorio? En una escala Del 1 al 10 Di 10 amigo Di 10 Cero No habla mucho Y creo que vinieron Desde la superficie Sheriff Totster Ayúdame La superficie Dice Es un nuevo ¿Han dicho Que están haciendo Aquí abajo? Me temo que no ¿Qué? Creo que lo sé Un padre preocupado Puede detectar A otro padre preocupado A una milla De distancia He oído Protector Y único Y único Ciudadano Del reino ¿Ok? Me disculpo En mi nombre Y en el del sheriff Por la dura recepción Todos hemos estado Un poco nerviosos Últimamente Estoy seguro De que puedes Entendernos ¿Cómo va el ascensor Sheriff? ¿Cómo va el ascensor Sheriff? ¿Ya está bien? Dice que no chicos No demasiado bien Le faltan algunas partes cruciales Tres para ser exactos ¿Sabes? ¿Dónde están esas partes? Sí, su majestad Antes estaba demasiado ocupado Como para ir a recogerlos Las próximas horas Serán duras para todos Pero esa No es tu batalla Padre Sheriff Acompaña al padre Y vaya a recoger Las partes que faltan Pero su majestad Deberíamos estar Concentrándonos En protegerla a usted Lo harán Una vez que ustedes dos Vuelvan con las Partes En la mano Uy chicos Tenemos una misión Junto con el Sheriff ¿Ya escuchaste amigo? ¿Escuchaste a la dama? Vamos a la estación Socio Dice Estamos en problemas Muchos problemas Compañero El bufón de la reina Se ha vuelto rebelde Pase lo que pase No debe hacer reír A la reina De lo contrario Lo que hay en su bolsa Se escapará Y todos terminaremos Acabados Chicos vean Aquí hay otras partes Otras puertas cerradas Y nos dice Que el bufón Jester Se ha vuelto loco Y quiere hacer reír A la reina La reina Esconde algo Muy malo En su bolsa De enfrente Y no debe Soltarlo O algo así Y bueno Vamos a empezar A buscar Miren Lo que estoy encontrando Aquí es una tarjeta morada Encontré Un ticket Al señor este Que vende tickets Fue muy difícil La parte Con este personaje En el capítulo anterior No sé si lo recuerdan Acá podemos ver Una parte De un nuevo personaje Dice que están buscando A este personaje Ofrecen Más de Un millón De pesos Chicos Un millón De dólares Más que eso Y dicen que lo quieren Vivo O muerto Pero este ¿Quién es? No es Jester Este es otro Ay no chicos Aquí está lleno De personajes malvados Acá arriba veo otra cosa A ver Ok Otro ticket ¿Cuántos tickets son? Me dijo que dos Creo Llevo dos Tenemos que buscar Los demás Miren aquí hay uno En el mueble Tenemos tres Ok chicos ¿Dónde más están? ¿Dónde más están? Me faltan tres ¡Oh! ¡Oh! Chicos Hay alguien asomándose Chicos Le di un poco más de luz Y ahí se está asomando Es Jester Pero puedo ir con ¡Ay! Se fue Se fue ¿Ya no está? No puedo avanzar para allá Chicos Y aquí está Un ticket más Vámonos por acá Por este lado chicos A ver si encontramos más Ah miren aquí está otro Me falta uno Y ya estaríamos completos Justo aquí está Tenemos todo chicos Ahora vamos a echarlos Acá A esta zona Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis tickets Perfecto chicos Ya tenemos todo Se abrió algo Ok se abrió esta puerta Se abrió esta puerta ¡Oh! Espérate amigo Ok ¿Qué va a ser? Ah se subió Todos a bordo Me voy al verde yo creo yo Ay no amigo ¿Dónde me voy yo? En el rojo Aquí mero Ah dice que al amarillo Es que yo soy tonto chicos Yo no leo Aquí tenemos un control Hay que presionar El amarillo Entonces Vamos a presionar amarillo Y después El botón Para que avance ¿Sabes? Entiendo tu confusión Compañero De verdad ¿Para qué sirve Un enorme Sapo Bípedo Con sombrero Protegiendo Una reina Después de ser Arrojado aquí abajo Por los de tu clase Como si fuera basura Estaba desesperado Sin nada Frío Y a millas De la superficie prometida Resumiendote algo Me encontraron Y me aceptaron a mi Fue entonces Cuando me declaré El último protector De la reina Es una causa Por la que merece La pena luchar Los individuos De buen corazón Hacen eso Chicos Allá viene Mi pequeño pollito rosa Y allá va El robot suelo aquel El de los tickets Vamos a ver A donde llegamos Veo colores por allá Hemos llegado Compañero Acabemos con esto Dice Ok chicos Ya se viene lo bueno Creo yo Ok chicos Dice que la primera parte Que necesitamos Debería estar aquí Aquí podemos ver Que ya está El personaje De dos caras El bufón Se llama Bitter Giggles Nos dice El bufón Que nada es Tan precioso Como las sonrisas Que siempre Digamos Bromas Por donde Quiera Que caminemos Bueno chicos Ese es un buen Consejo Me está cayendo Bien Acá tenemos A otro buscado Chicos Me imagino Que es la cabeza De Stinger Flynn Y acá también Dicen que están Buscando A Slow Selene Ey ¿Sonó algo? Ah Cuando presiono Esto suena Son más De estos botones Chicos Creo que vamos A poner al pollito Por aquí Vamos a cargarlo Y aquí te quedas Amigo Ahí quédate No te muevas No te muevas No te muevas Tranquilo Yo voy a pisar acá Y a ver si se abre Una puerta más Ya vino el dron Voy a presionar aquí Listo Y le corro Le corro Listo Si funcionó Si Se abrió algo Ahí 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 Se abrió La morada Perfecto Chicos Nos metemos por aquí Está muy oscuro ¿Qué? ¿Qué está pasando? Quédate ahí Y no te muevas Encontraré una manera De abrir la puerta ¿Qué? No No puede ser Chicos Estamos completamente Atrapados Alguien nos habla Dice Ey Soy una serpiente hambrienta ¿Tienes algo de comida? Y este monstruo es nuevo Chicos Hola Una serpiente morada Vean Se le ven los ojos Y la boca Uy Está muy larga Chicos Los picos Que tiene Wow No Ey Desapareció No Era una mentira Chicos Es el bufón Hola Qué pico está Hola No 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 Corre Loki Corre Loki Corre Loki Uy No Chicos Siento que no voy a poder escapar No Me atrapó No 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 Es Jester Es Jester Chicos No puede ser Bueno No Se llama Jester Es el bufón El bufón Chicos Viene por mí No 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 Por favor Por favor Qué Estos Toaster Nunca decepcionan Compañero Ese amigo mío Era el bufón Del que te hablaba También conocido Como Bitter Giggle Ahora Él sabe Que no estamos En el reino Cojamos la parte Y salgamos De aquí Vamos a dejarlo Hasta aquí Se está poniendo Buenísimo El juego Díganme ustedes Qué les está pareciendo Esta historia A mí la verdad Es que me está Encantando Qué tal Los nuevos personajes Creen que Logremos conseguir Todas las piezas Y hacer que ese bufón No haga reír A la reina Si creen que va a ser así Por favor Déjenme su like No olviden Suscribirse Activar campanita De notificaciones Mega importante Para que no te pierdas De ninguno de los videos Muchísimas gracias A todos por su apoyo No me enrollo más Saben que los quiero un montón Y que nos vemos Muy pero muy pronto En un nuevo video Me despido chicos Cuidado con el bufón Que no los haga reír Voy Voy Gracias por ver el video.